Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplega Dale la malete Que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el Petit Tú estás linda con tu cuerpecito Petit Y esa barriguita con más cuadritos que te metí Mami, why you look? Mañana desayunamos Fruity Look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud I swear Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ríe a Rondón La verdadera vuelta, oíste baby Panamá, I'm Puerto Rico Dímelo flow, wow, 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 wow Stop that shit, nigga Oye baby Dile el noviocito a tu hijo Cala el de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo Te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y esa lencería te queda divina Y vamos pa'l party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mama Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barra entertainment Con lo fucking sensei Jej Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Si me dieran solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos Seríamos la pareja del siglo Con ella capela Me da con introducirlo Una baja doble filo Cuestamos y los pideos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo los ignoraba Simplemente todo Arraqueo en la nada Se lo hacía Y a los ojos la miraba Yo nunca creía Que el amor cegaba Mi condición enamorado Locamente de una chica Que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición me enamoré Precisamente de una chica Que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Esa mini depresión De ver una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia mi ganto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando de pena Que novia mi ganto No vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición Enamorado locamente De una chica Que hoy extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pareja del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Dice que ella me soñó Que ella traño mis besos Quiere que la acaricie Sentir mi piel caliente Tu cara no superó Desde esa noche Cuánto me haces falta Y no Sabes de estas ganas De verte Siento su piel Sabe como las nubes Ella me enreda En su piel en el hotel Me tiene amarrado En una relación Pero no me siento Nada de amarrado Siento su piel Sabe como las nubes Ella me enreda En su piel en el hotel Me tiene amarrado En una relación Pero no me siento Nada de amarrado Yeah Si quieren esos besos Con un taekan Dice que les gusta Cómo manejan Les gustan los hobbies deportivos Solo dije que yo soy deportivo Baby, muéntate Y en mí después Yo no muerdo Solo beso tu piel Hace falta body shots Y me quité No tengo nada Yo creo en el amor Pero no es lo que siente Que lo digan para mí No es suficiente Llevo un suéter del real Pero siempre miente Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Yeah Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté Como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me pasó a las dos Pero dice que no me vio Con un amor bueno Yo sé que le dolió Son ateos Pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen tos Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El karma de verdad Pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto Pero tú y la venganza Querían arruinarme Y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú Hablan lo que no deben Yo soy real Te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa No puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Yo creo en el amor Pero no en el que siente Que lo digan para mí No es suficiente Y aún fuiste del real Pero siempre miente Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía Y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Ozuna Dímelo Flow Sech Rich Music Dímelo B Nibiru Ozuna 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 Sous-titrage ST' 501 Lys Más Sous-titrage ST' 501